... ... ... ... ... ... ... ... ... Ahora sí, muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la bienvenida a este primer festival de talentos que promueve una sana convivencia escolar. Con el objetivo de fomentar los valores de la sana convivencia y potenciar la participación activa de todos los integrantes de la comunidad escolar, saludamos afectuosamente a nuestro director, señor Luis Flores Manamala, a nuestros inspectores generales, señor Iván Ortiz Olmazaba y a don Nando Géldrez Géldrez. También saludamos a nuestro jefe de la unidad técnico-pedagógica, señor Jorge Romero Jiménez, al Centro General de Padres y a quienes componen el equipo de convivencia escolar. Es importante que antes de iniciar esta actividad, damos a conocer que esta jornada no tiene un carácter competitivo, sino que más bien la de participación. Para ello, le pedimos que al término de cada presentación los estudiantes puedan permanecer adelante para recibir un reconocimiento por la participación de esta actividad. A continuación, solicitamos a nuestro director para que dé comienzo con unas palabras a esta actividad de convivencia escolar. Estimados alumnos y alumnas. Estimados profesores y profesoras. Asistentes de la educación. Estimados apoderados. Hoy, nos reunimos para estar en la emoción de ustedes y de todos los integrantes de nuestra unidad educativa, para disfrutar de una sana convivencia. Quiero felicitar a todos los que hicieron posible, al equipo de convivencia, a los profesores y profesoras, y a ustedes queridos alumnos y alumnas, y a los apoderados, para ver respetuosamente que vean el show de talento del segundo ciclo. En la mañana, no pude estar por tener reunión, y me han contado y pedí verlo a las 7 de la tarde con qué edición, porque los alumnos del primer ciclo hasta el cuarto paso hicieron un gran show de talento junto a sus profesores. Quiero que los privados, quiero que los celebremos respetuosamente esta tarde donde nuestra escuela está llevando a disfrutar la sana convivencia. que Dios los bendiga a todos y vamos al show de talento. Muchas gracias. Para dar inicio a esta actividad, los alumnos del quinto año A nos brindarán un mix para motivar a todos quienes estamos presentes el día de hoy. con el tema Demotivo. 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 Pero solo sé que yo recordé Como te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo ser el solo Pero sé que te baté De mi vida te baté Te baté De mi banda que solté Yo te solté Para carajo que se fue Y un beso fue De mi vida te baté De mi banda que solté Yeah, yeah, tu mami Baby la vida es un siglo Por lo que no sirve y no la resista Si te da tu vida más bien Te sienten la música Recuerda con toda la vida Yeah Ya yo me he cansado de tu mentira Ahora hay una más dura que me tira Pero tiene su final, todo es vira Pero el pasado y el pasado nunca he visto Ahora está mi carajo Por lo que no te necesita De mi vida es un perna No se la pasita Veo que lo nuestro se repita Cuando el video me tradito ahorita Yeah Yo sé que en ti yo no me voy a confiar Yo no veo que en mi vida se te detiene Baby la vida es que tú Ahora te invito muy bien No me entroquí de tu mentira No me entroquí de tu mentira No me entroquí de tu mentira Yo no me entroquí de tu mentira Y de tu mentira Me borraste cuando yo te hacía Piensa, piensa, si yo me quedé tranquila Que los tengo haciendo afilar Mientras que te intervas dar Y camasana ya Y camasana ya Aquel día te he y tú venerías de mí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos la vida Solo diga que yo te agarre, baby Besos en el cuello, marcan más la sed Mi mano en tu cara era más pesa Como yo no le vamos a bajar Más nunca más, 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 más Baila, bájate, bájate Como ella lo mueve con su pala, con su pala Las ganas de comerte El brazo más fuerte Quiero tenerte aquí Y no te voy a negar Que estamos claro ya Lo que lo voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no me es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hoy no está bien Pa' devolvarte No te perdemos, sé si te quito en el tres Y no te voy a negar Venga, vamos claro ya No te lo voy a negar Venga, vamos claro ya Baila, bá, 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 baila Cosa, bá, 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 gala Como ella lo mueve con su pala, sin pala Las ganas de comerte El brazo más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. 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 Chico, chico, chico. Chico, chico. Chico, chico. Chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico. Chico, chico, chico. 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 Chico, chico.